¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefra y Juegos P.K. Fire Como estamos muy emocionados por el Smash, hoy les voy a enseñar a cómo ser muy buenos en este juego Yo sé que no soy el mejor del mundo, no me voy a dar contra MKLeo o los mejores del universo Contra Thanos y esos güeyes Pero soy muy bueno en el Smash por práctica o por lo que quieran Así que les voy a dar unos consejos para principiantes en el Smash Para eso, obviamente nos vamos a ir al Training Mode Que es su modo más amigable para hacer esto Ok ¿Cómo este entrenamiento tiene que ser épico? Les voy a poner una canción épica en una pista épica Aquí en modo Omega de Devoted Me mama esa rola, está de huevos, es el David Garrett ahí tocando Entonces, tenemos muchos personajes El primer consejo que tengo para ustedes es Elijan un main Pueden tener muchísimos, pero yo les aconsejo personalmente Que escojan a uno primero que a nadie Porque si se enfocan en usar a todos primero No van a agarrar a ninguno bien Y pues, cuando llegue el momento de la verdad se los van a amear a todos por igual Así que, escojan un main Tenemos muchísimos personajes de donde agarrar Aprendan sus habilidades Vean videos Vean videos de torneos o así para ver como los usan Escojan un main Aprendan sus habilidades Y van a ser mucho mejores Que si agarran a todos así a la verga Y también, en parte en ese primer consejo voy a meter No aprendan a jugar jugando con todos sus amigos Porque no van a aprender nada Solo van a aprender a hacer abajo Ve con Kirby y hacerse piedra y ya O quedarse en la esquina y aventar cosas Del hoya Lo primero que tienen que aprender a hacer Pues, no esquivar rodando No esquiven rodando, por favor Les voy a decir por qué La primera es porque son muy predecibles No puedes hacer nada hasta que acabe tu rodada Es decir, si haces esto No puedo hacer otro movimiento Hasta que el niño se pare de nuevo Entonces, si tu oponente es bueno Y sabe esperar tu rodada Te va a recibir con un putazo en la cara Y nadie quiere eso O si te gusta que te puteen Estás loco Y la segunda desventaja de esto Es que en este Smash Hicieron la rodada un poco más justa Y cada que ruedas Te haces mucho más lento la siguiente rodada Miren En las últimas rodadas Este niño ya está obeso Y no puede hacer nada Entonces No les recomiendo rodar Hay muchas otras formas de esquivar Pueden literal hacer esto Y abajo Y es esquivar así Muy rápido Y eso no tiene ningún recall ¿Ya vieron? Solo que tienen que ser Muy precisos para esquivar de esa manera La otra es Cubrirse Cubrirse así Es una de las mejores cosas del mundo No te va a pasar gran cosa Literal puedes hacer un Puedes castigar a tus Contrincantes muy fácil Si te cubres así Miren Ahí ya me cubrí Y va yo verga Ese güey Entonces No está nada difícil También puedes hacer un parry Que eso sí está un poco ya Más complicado A ver Vamos a hacerlo con Con este güey Así ¿Ya vieron? El parry es un movimiento Que si pones el escudo Justo Cuando te va a dar Hace una animación Chingona Aparte que está chingona Que no me A mí no me sale mucho el parry La neta está un poco difícil Pero también si pones el escudo Al mismo tiempo Nada más así rápido Ya vieron como no se baja tu escudo Porque esa es la otra Si te cubres por mucho tiempo Tu escudo se hace muy chiquito Hasta que llega el momento En el que Truena Y si truena Truenas tú también Porque ve cuánto tiempo Te quedas así Si te pasa eso Ese marica va a llegar En cualquier momento Si te pasa eso Ya valiste madre Te vas a quedar vulnerable Como unos 10 segundos Y es tiempo suficiente Para que te metan un putazo Para mandarte a la luna Y la otra es Puedes usar las habilidades De tu personaje Por ejemplo Ahorita que Ryo Estaba spameándome Con su neutral special Ness tiene esto Que le sube la vida Por los proyectiles Que le avienten Entonces Esto tiene Ness Casi todo el roster Tiene counters O sea No todo el roster Pero la verdad Si muchos tienen un counter Entonces Puedes usar tu counter Para pegarles En vez de rodar No sé En serio Le voy a poner Sé que ya dije mucho tiempo Esto de rodar Pero en serio Es muy importante Que no lo hagan La tercera Es leer a tu oponente Leer a tu oponente Las cosas que más Tienes que aprender A hacer en este juego Les voy a decir Por qué Esto es Porque así Vas a tener Una aproximación De tiempo En la cual Tienes que pegar Esquivar O ver sus tics Todos los jugadores De Smash Tenemos manías Mi manía Número uno Con ese Es hacer El pinche Piqué Thunder Si los tengo Muy bien seteados No hay pedo O sea Está bien hacerlo O sea Es un muy buen Movimiento Pero no repitan Lo mismo No spameen cosas No es por joderles La vida Neta Se van a arrepentir Después Otro tic Que tengo Con todos los personajes Es usar esta Pinche palanca Esta palanca Puede ser tu mejor aliado O tu puto demonio Neta Se te hace un tic Empezar a usar esto Nada más Y te olvidas De pegar rápido Con esto Que es una muy buena Respuesta Cualquiera Miren como pega ahí O de hacer este tipo De cosas en el aire Entonces Solo puedes hacer Las direccionadas Entonces Ya saben No agarren tics Y lean a sus oponentes Para responder Un muy buen ejemplo Es por ejemplo Para los que hacen Muchos counters Pueden llegar y gravearlos Eso no le va a hacer Nada al counter Y le van a hacer Muy buen daño Ok Este O si spamean mucho Nada más Échense para atrás Ese wey se va a tener Que acercar Porque su spam No va a llegar Y cuando llegue Lo esquivan Ta Y putazo Listo La número 4 Es regresar A la plataforma No se pongan nerviosos Por favor Cuando regresan A la plataforma Es muy fácil Ponerse nervioso Pero recuerda Que tu oponente Está ansioso De matarte En el momento En el que te descuides Taz Te da un madrazo Y adiós Entonces No te pongas nervioso Te voy a dar Una serie de tips De que hacer Cuando tienes que Regresar a la plataforma Para esto Nos va a ayudar Mi buen amigo El Ryu Pero me voy a pasar Del otro lado Porque si no No va a servir Entonces Lo primero que tienen que hacer Es hacerle Con el stick A la dirección De la plataforma Es decir Hacer esto En este caso Y si está en el otro lado A la izquierda Esto para que sirve Se llama directional input Es para regresar Si tu personaje Te sacan Y solo te quedas parado Sin hacer nada No mueves la palanca Se va a ir directo A la chingada Pero si luego Luego que te sacan Empiezas a hacer esto Vas a regresar Mucho más rápido Entonces Eso es lo primero Que tienen que hacer Lo segundo Es ver Que tan lejos están Y contar sus saltos Miren Todos tienen dos saltos Ok Ya vieron Dos saltos Está muy fácil eso Como pueden ver Tengo dos saltos Pero mi cuate El Ryu Aquí me va a enseñarles Me va a ayudar a enseñarles Que si te pegan Tienes un salto Por más que le hagas No vas a saltar de nuevo Entonces tienes que poner Tu especial Luego luego No intenten hacer más cosas Hay veces Te pegan Y pierdes tu segundo salto Y nada más tienes La oportunidad De hacer esto Ok Háganlo enseguida Si ven que su mono Nada más no salta No se glitchó el juego No se van a O sea No está mal el personaje No está mal nada Simplemente No tienen saltos Ok Hagan su especial Directamente La tercera cosa Que les quiero enseñar Es una que me da miedo hacer Porque creo que me va a matar Ryu Si me mató Ok Vamos a enseñárselas Ahorita que regrese Ok Esquiven Para el stage Ahí tienen otro salto Y regresan Eso es regresar seguro Si regresan por arriba Del escenario Está muy fácil Que les hagan edgeguard Y los maten Hagan esto pues Esquiven hacia el escenario Si vengo de acá Esquivo hacia acá Si vengo Para este lado Esquivo hacia acá Ok Solo háganlo Si están muy lejos En serio Si están cerca Les va a pasar esto Miren amigo Ryu Por favor pégame Bueno Me mató De nuevo Pero bueno Si están muy cerca Les va a pasar esto Miren Ryu pégame de nuevo Esquivan No les va a dar tiempo De hacer ni verga Ya vieron Por más que lo intente Morí Finito Solo hagan eso De esquivar Si están muy lejos Es una manera Muy buena de regresar Para personajes Que no tienen un buen recovery La siguiente Para la que también Me va a ayudar Mi amigo Ryu Es continuar tus ataques La primera cosa Que les dije Es que se aprendan Las habilidades de sus mains Por ejemplo Ness puede hacer Esta mamada Que es continuar Un ataque muy fácil Es pica y fire Lo graveas Lo haces para abajo Y si tiene El suficiente daño Le das así por arriba Entonces pica y fire Grabeo Saltas Esa madre Y aquí ya lo zoneas Ya está muy fácil Está muy fácil Hacer estas cosas Solamente tienen que Aprenderse las habilidades De sus personajes Y ver que onda También Aprendanse Las habilidades muy bien Porque hay habilidades Que hacen mucho más daño Que otras Así les voy a enseñar Ahorita rapidísimo Como miren Si le hago Ahorita con ese porcentaje De daño A Ryu Esto para enfrente Ni de pedo lo saca Y ni siquiera sale el rayito Ni nada Pero si le hago El throwback Vean cuánto más Lo saca Aprendanse bien Sus throws Aprendanse bien Sus habilidades Todo sirve En serio En este juego Miren ahorita Cómo se va a ir A la verguísima Ryu Y yo voy a estar Saltando de felicidad ¿Vieron? Súper fácil Entonces No está difícil Hacer eso De aventar Y todo eso Y de aprenderse Las habilidades En serio Está fácil Hacer Ustedes pueden hacerlo El consejo Número 6 Que les voy a dar Es Hagan edge guard Esto puede ser Un poco difícil A mí me cuesta un poco A mí me da miedo Aparte de que me cuesta un poco Entonces Miren Les voy a enseñar Ahora si voy a necesitar Que sea CPU level 3 Entonces Vamos a darnos Una pequeña putiza Con el Ryu Ya vieron Ahí está mi tick Que les dije El edge guard Está fácil El edge guard Es cuidar Que el puto Que te quiere matar No llegue a la plataforma Entonces puedes hacer Estas cosas Que ni siquiera Te pones en peligro Vean Y puedes llegar A hacer cosas Como Eso Si se sube mal Y se sube chueco Aquí lo esperas Y taca Nada más Pueden O sea por ejemplo Cuando avientan cosas Cuando tienen personajes Que avientan proyectiles Los avientan Y ahí ya Van a quererles esquivar Y van a subir chueco Ok Hagan edge guarding Está muy fácil Miren Ahí eso Ahí lo espantas Y aquí le das neta Está muy fácil En serio Y ya los más avanzados Pues Puedes hacer mamadas Como Pegarles Y spikearlos Que a mí no me sale mucho Porque a mí Si me da mucho miedo Hacer esas mamadas Pero Puedes hacerlo No está tan difícil Al morro Le sale muy bien La neta Es un maestro De la spike Miren voy a tratar Ni fue necesario Ahí Miren Mi habilidad Con es El arte Del PK Thunder Solamente es Quitarse ese miedo De saltar Y pegar a tu oponente Porque puedes sacarlos Mucho más fácil De como los sacaría Solamente con smash attacks Así Y pues Garantizas tu victoria Mucho más rápido Y la humillación Del rival Y la última es Practica y diviértete O sea No tienes que hacer Muchas cosas Para ser bueno en smash En serio Es un juego Muy amigable Hay personajes Para todos De hecho Tengo De hecho Voy a subir un video De como De hecho Voy a subir un video De los personajes Más fáciles de usar En smash Para principiantes Por si lo quieren ver También Y por si no tienen Muchos personajes Para sacar a sus mains También tengo Un video De como sacar A todos Muy rápido Ok Entonces diviértanse Diviértanse con tus amigos Y todo Pero practiquen solos Practiquen solos Así en este modo de juego O contra la compu nivel 9 Entonces diviértanse Es un juego muy divertido Les recomiendo mucho Que se vicien en él Más ahorita en navidad Y que lo compartan Con su familia Y que les hagan ver Que está muy chingón A mí me gusta mucho el smash Está muy padre Me gusta mucho NES Es una mamada Vamos a echarnos Una kill con NES De celebración Vamos a decirle adiós A nuestro amigo Adiós Nos vemos Bye